Hola, yo soy Desi, vengo de Barcelona y llevo un año y medio en Nueva Zelanda, en Nelson concretamente. Hola, yo soy Cristina, vine de Barcelona, llevo aquí un año y medio también en Nelson y actualmente estoy trabajando de química, que también es lo que estudié allí en Barcelona, y eso es todo. Yo se lo tengo claro, porque de siempre me había molado un montón la idea de venir a Nueva Zelanda, no sé por qué, porque nunca había estado, simplemente como es un país que ves como un sueño. Y entonces, una vez nos pusimos a mirar, ella también estaba de acuerdo en Nueva Zelanda, entonces decidimos Nelson, básicamente, porque como en Nueva Zelanda hay tanta naturaleza, en todos sitios sabíamos que cualquier sitio iba a ser súper bonito. Y entonces, como veníamos de Barcelona, a una gran ciudad, dijimos, vamos a buscar algo que sea súper diferente, que sea más tranquilo, y buscamos, bueno, descartamos las grandes ciudades de Nueva Zelanda. Y Nelson, porque tiene playa, porque tiene la montaña, porque hay mountain bike, el cual nos molan mucho las bicicletas. Y porque tiene el rollo de pueblecito, pero no deja de ser un pueblo grande. Sí. Entonces tiene ese ambiente muy hogareño, la gente siempre te saluda por la mañana, buenos días, y está rodeado de montañas, entonces... Encontramos que da el destino. Sí. Lo que más me gusta de Nelson, que ya lo he dicho, es la gente, la gente es por la mañana, buenos días, es ese ambiente que hay de pueblo, pero no deja de ser un pueblo grande, que más, que está envuelto de naturaleza, y está la playa también, entonces eso... Y que las mountain bikes, hay unos trails que a mí me encantan, me apasionan y... Bah, lo flipo, lo flipo. Luego la seguridad también. Sí, también. No sé, pensar que en casa, para mí era impensable dejar la puerta de mi casa abierta cuando me iba a trabajar, por ejemplo. Aquí la puedes dejar abierta y no pasa nada. O la seguridad de que estás en un bar, dejas ahí el teléfono, vas al baño encima de la mesa y no te lo van a robar eso. O en la biblioteca, dejamos el portátil, todo ahí, vamos al baño, vamos a comer incluso y volvemos y está ahí todo. Es un sitio súper, súper seguro y eso... Y muy honestos. Muy honestos. Lo valoramos mucho. Sí. Y como algo malo... Es que realmente malo no tiene nada, yo creo que simplemente son culturas, que si te gusta la cultura inglesa, guay, si no, pues no sé. Pero no sé, algo malo. No, yo no diría, no hay nada malo. Como malo, que yo no sé si es malo, simplemente es mi gusto, a veces echo de menos la vida social que tiene Barcelona, pero quizá porque estoy muy acostumbrada a Barcelona. Pero sí que es... Eso sí que es, mira, yo lo echo un poco de menos, la verdad, el más ambiente nocturno. No hay ambiente nocturno aquí. No, no hay mucho. Y una cosa, pero tampoco es mala, es como cultural, cuesta mucho profundizar en las personas que son de aquí, o sea, cuesta mucho. Yo estaba en la pregunta siempre, ¿cómo estás y tal? Pero es algo todo muy superficial. Cuesta. O sea, son personas que no se abren a la primera de cambio, sino que hay que estar ahí y dedicarle tiempo si quieres conocer profundamente a algún kiwi. Pero bueno, es cosa cultural, tampoco es malo. Claro. ¿Qué es? Mucha montaña alrededor. Tenemos, hay dos parques nacionales cerca, uno es el Lake Vault Tasman, que es un parque que está, rodea toda la costa, el trekking es muy chulo porque puedes hacerlo en cinco o seis días, si lo haces entero, y es ir caminando por toda la costa, entonces tienes la montaña con los acantilados que caen al mar, y las playas increíbles que son de agua muy cristalina, es súper bonito. Y puedes acampar en las playas. Puedes acampar y con un poco de suerte te puedes encontrar orcas, delfines. Nosotros lo hicimos en kayak y fue súper bonito. Y andando también. Y luego con el otro parque nacional que tenemos cerca es el Nelson Lakes. Que este es una pasada, a mí me encanta. Es muy bonito. La típica imagen de Nueva Zelanda de montaña, el embarcadero y el pedazo de lago. Ahí lo encuentras. Y bueno, también hay muchos hikings para caminar. No sé, a mí me encanta Nelson Lakes. Creo que es uno de mis preferidos, después de todo lo que he visto. Y después a nivel de playa, justo aquí a 20 minutos de Nelson, tenemos Kaiteri Teri, que es una de las playas más bonitas, a mi gusto. Y también porque es de arena, porque aquí hay muchas playas pero son de roca. Y esta es de arena y es súper cookie también. Me gusta mucho. Oh, wow, el nivel. El de inglés. ¿Tenía nivel? Esa es la pregunta. Sí, no teníamos nivel. Era muy malo. No sé ni cómo pudimos hablar con la gente. No lo sé. Era un inglés muy básico, podríamos decir. Muy simple. Y ahora no es que lo tengamos muy bueno, pero sí que podemos hablar. Y lo mejoramos haciendo el curso de inglés, sobre todo. Es básico. Bueno, es como una manera de despegar mogollón el inglés. Hacer el curso nos ayudó mucho a las dos. Y luego, sobre todo, hablar. O sea, hablar con todo el mundo, con toda la gente que vamos conociendo en el trabajo. Intentamos también no caer en el error de juntarnos con gente de hispanoparlantes cuando llegamos aquí. Y bueno, yo creo que también nos ayudó mucho el hecho de no juntarnos con hispanoparlantes. No por nada, sino para seguir practicando lo que en la escuela aprendíamos. Y creo que nos ayudó mucho a despegar. Sobre todo al principio. Sí. Al principio fue un cambio de cero a diez. Fue un cambio radical. Porque en mi caso, en mi nivel de inglés, yo hice la selectividad. O sea, que supone que tenía un intermediate. Pero hablar, cero. O sea, yo hablar... Es que no, hello y poca cosa más. No me atrevía tampoco. Y eso también me costó. Claro, y aquí estás en un país que todo el mundo hay inglés. Entonces, o hablas inglés o te comunicas. Sí, exacto. Yo creo que depende de la persona. Pero si vas a una escuela... Yo creo que un curso de entre tres y seis meses, creo que si dedicas ahí horas, creo que lo vas a notar un montón. Yo creo personalmente que seis meses. Seis meses yo creo que tienes un buen nivel para mantener una conversación. Sí que es verdad que aún te queda mucho, porque aprender un idioma no es cuestión de seis meses. Pero sí. Mínimo tres. Sí, claro, la cosa de venir aquí a estudiar a Nueva Zelanda o a un país que hablen anglosajón, es que es una inmersión lingüística al 100%. Entonces vas a notar una mejoría muy rápida. Pues, mira, explicaré mi escuela. Muy bien. La tuya. En mi escuela lo que considero tienen una forma de explicar muy dinámica. Esto, el grupo de clases es pequeño, es el Nelson English Center. En el grupo de clases pequeños éramos entre ocho y catorce, depende del momento, pero no más de catorce. Entonces todo es muy dinámico, hace muchísimas actividades. Es un inglés muy participativo. Lo mismo el profesor te hacía levantar de la silla, te hacía bailar. Bueno, era mucho movimiento. No era el típico inglés más académico, sino piensa que cada lunes iban entrando alumnos nuevos, por lo tanto el temario iba cambiando cada semana. A mí me gustó mucho la experiencia porque venía súper, súper internacional, gente de todo el mundo, con lo cual los profesores creo que estaban súper preparados a todo tipo de acentos. Y sinceramente yo noté que aprendí mucho porque me lo pasé muy bien. O sea, me lo pasaba súper bien. Iba al cole como, no sé, tenía ganas de ir, me lo pasé muy bien. Entonces yo recomiendo el mío porque me lo pasé muy bien. Si te gusta aprender inglés de una forma más dinámica, está muy guay. Bueno, en mi caso yo fui al MIT y experimenté todo lo contrario. En el MIT la manera de enseñar es muy académica. O sea, hay semestres, va por semestres. O sea, no puede entrar una persona como en el caso del Nelson English Center un lunes y empezar. No, tienes que empezar el semestre y acabar el semestre. Y con un libro, te dan un libro. Es de ocho y media a dos y de tres a cinco. Y tú sabes perfectamente que por la mañana va a tocar writing, que por la tarde va a tocar reading. O sea, es muy académico. Entonces, sí que participas. En la clase éramos doce personas. Sí que participas y hablas con unos con otros. Pero sí que es verdad que no era tan dinámico. Es mucho más académico. Entonces, si eres una persona que no es peor ni mejor, pero si es una persona que te gusta más las cosas controladas y saber un esquema de lo que quieres hacer, de lo que vas a hacer, no sé qué, el MIT es perfecto. Pero si no es una persona que es más dinámica, que te gusta más aprender, pero con el contacto de las personas, hablar, jugar, entonces yo creo que en el Nelson English Center es la diferencia. Como bueno, yo creo que los dos son buenas escuelas, los dos tienen buenos profesores y todo el mundo está preparado. La diferencia es el tipo de enseñanza que implementan cada uno. Hay hispanohablantes, sí, porque hay gente latina, de Latinoamérica, pero de España en concreto, no. A veces que algún estudiante que ha venido, pero no hay una comunidad hispana. Pues de lo que hacemos todo el mundo cuando llegamos, limpiando en una pizzería, de camarera, fregando platos... Yo empecé de Kitchen Assistant, que era limpiar platos y preparar algunos platos y no tenía ni idea de inglés y me acuerdo que el día que me hicieron la entrevista, el día, nada, dos horas antes, me puse en internet a buscar vocabulario de cocina. Yo no tenía ni idea ni cómo se llamaba la sartén, ni la olla, yo, nada. Y fue muy divertido y la verdad es que pasé la prueba y ahí me quedé trabajando hasta que acabe el curso. Ahí trabajé. También trabajé en la cocina, limpiando... En el campo, he currado en el campo yo. Estuvo bien la experiencia, recogiendo manzanitas, atando árboles... Me lo pasé bien, en verdad. Y ahora no, ahora ya tenemos un trabajo muy diferente. Bueno, explícalo tú, es tu momento de gloria. Bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando de química, que es lo que estudié en España, de lo que trabajé en España. Y esto lo encontré... Bueno, y de hecho son los que me hicieron el sponsor, porque cuando me acabó la estudia en Visa, ellos me hicieron el sponsor y ahora mismo tengo la Word Visa. Y esto lo encontré, pues bueno, cuando estaba con cero nivel de inglés, cero, o sea, porque aquí no hay límites, dije, a ver, a ver, cómo está mi mundo por aquí, en Nueva Zelanda. Y bueno, aplicaba una oferta que justo había aquí en Nelson y sorpresa mía, que pensaba que no iba a pasar, que estas cosas no pasan, pero pasan, me llamaron. Pues nada, una entrevista en inglés, pues si imaginabas mi entrevista por teléfono, por teléfono en inglés. ¡Y qué paciencia la entrevistadora! ¡Y qué paciencia la entrevistadora! Pero bueno, ¿qué podías perder? El no ya lo tenías, y qué parante. Y bueno, sorprendente me pasé la entrevista y entonces me citaron ya en la empresa. Obviamente, yo me hice todo un guión, vamos, que en el modo... Y apuntualizo, que hizo de actriz, o sea, podía ser actriz, su siguiente trabajo. Se memorizó una entrevista, se imaginó las preguntas y se las memorizó. Total, que me fui con esas preguntas en mi cabeza, con ese vocabulario aquí, y bueno, la entrevista fue genial. Genial. Yo saqué un inglés que no sabía ni qué tenía dentro. Fue súper bien. Y nada, pero claro, la cosa es que yo tenía que acabar el curso de inglés, seis meses, pero ellos no tenían ningún problema, y me dijeron que sí, que me esperaban, y me esperaron seis meses, y a los seis meses ya me hicieron... Empezamos con el proceso de la web visa, me dieron la web visa, y aquí estoy, trabajando de química en Nueva Zelanda. Y la verdad es que... De lo que puedo sacar como conclusión de esta experiencia es que no hay límites, que los límites nos los ponemos nosotros, y que sí que el inglés a veces pensamos, hostia, con mi nivel de inglés no voy a llegar, no voy a poder... Se puede, se puede, y al final, no sé por qué, en tu cabeza hay más inglés del que tú piensas, y puedes llegar a pasar entrevistas de trabajo y de todo. Y yo de rebote, porque yo no soy química ni nada, soy ciencias, yo soy trabajadora social, pero de rebote, claro, somos pareja, entonces pedí la partner visa, y justamente en la empresa donde trabaja Cris necesitaban a un ayudante de laboratorio, no sabíamos ni qué era ese puesto, y me dijo aplica, y dije, pero ¿qué voy a aplicar? No sé nada de ciencias, y apliqué, apliqué, claro, y me llamaron para la entrevista y fui súper sincera, les dije, mira, lo siento, pero no tengo ni idea de ciencias, soy trabajadora social, pero si quieres te explico, mi vida he trabajadora social, y me dijeron, sí, explícamela, y le expliqué la vida. Total, que me dijeron que sí, que me pillaban para trabajar, y ahí estoy, entonces me dijeron que ellos me hacían todo el training, que me, bueno, me hacían toda la formación, y ahí estoy, me han hecho una formación, y trabajamos las dos en la misma empresa, es así de curioso, yo creo, en cuanto a trabajos como camareros, trabajos no cualificados, podríamos decir, te van a pagar seguramente lo mínimo, un poquito más, lo mínimo ahora mismo está 18,70, si no me equivoco, bueno, lo van a poner en abril, ahora son 17,70, en un mes sube un dólar más, 19 para redondear, te van a pagar seguramente 19,20, cosas así, no vas a cobrar mucho más, y luego trabajos cualificados, pues depende de la empresa, te van a pagar más o menos, dicen que en la isla norte, se cobra más que en la isla sur, no lo sabemos, porque no hemos estado en la norte, es lo que, los rumores que por aquí corren, y luego el coste de vida, pues, yo para mí es equivalente, o sea, para nosotras, aquí yo creo que hay un factor muy importante, que está pasando, que pasa aquí en Nelson, por lo menos, es que el precio del alquiler, es menos del 50% de tu sueldo, por lo menos en nuestro caso, entonces, eso te da mucha libertad, el balance económico, es muy bueno, porque el problema que había en Barcelona, por ejemplo, es que el alquiler, es que era más del 50% de tu sueldo, entonces, claro, no tienes más. para la gente que viene aquí como estudiante, hay posibilidades, o sea, puedes vivir a una habitación, puedes compartir piso, pero también puedes estar en un hostel, mola mucho la idea de que puedes estar en un hostel, y por la mañana limpias un par de horitas, y te dejan dormir gratis, eso va a hacer que sea todo el dinero íntegro. Esa opción es la mejor, y otra cosita es el tema de la comida, las verduras pueden ser más caras, lo más caro, lo más barato es lo de, es la comida así rápida, hecha, eso es lo más barato, pero igualmente puedes encontrar ofertas, y si vas al mercado que hay cada sábado aquí en Nelson, puedes encontrar verduras súper baratas, por 20 dólares al mes, o perdón, a la semana, puedes llevarte calabacines, un montón de cosas. Sí que es verdad, que siempre vas a encontrar verdura barata, si es de temporada, si quieres algo que sea fuera de temporada, vas a tener que pagar más, muchísimo, muchísimo más, entonces pues lo que hacemos nosotros es comer mucho, pues de lo que hay en la temporada, entonces es una manera de ahorrar también. Que no haya aguacates, pues bueno, otra cosa. Es otra cosa. Que se lo pasen muy bien. Yo les diría que es otra cultura, o sea, vengas del punto del planeta que vengas, es otra cultura, eso para empezar, entonces tienes que saber que van a actuar seguramente diferente, muchas cosas que tú piensas que actúan como tú, seguramente no, entonces simplemente venir con la mente súper abierta, súper receptiva, tener claro que es un país seguro, o sea, no hay ningún miedo, no hay ninguna causa que te pueda hacer, oh, me van a hacer algo, ¿no? Y entonces, nada, relajarte, dejarte llevar, confiar en que vas a aprender inglés, que te lo vas a pasar súper bien. Una de las cosas que diría, que a mí me ha pasado, que me hubiera gustado que me hubieran dicho, es, cuando sientas frustración por el inglés, porque se siente al principio, cuando no tienes ni idea, y das que no, pensas que no entiendes, pero, y tal, no pasa nada. O sea, frustrarte también es bueno, porque te hace mejorar y decir, vale, o sea, no estoy trabajando lo suficiente, tengo que trabajar más, para llegar al nivel de inglés que quiero. Entonces, aprovecha esa frustración de una manera positiva, para trabajarlo más. Entonces, creo que esa es la actitud que hay que tener con el inglés, al principio, porque hay momentos de frustración. y que bueno, que lo más difícil ya han hecho, que es venir aquí. También es verdad. Es que una vez ya, hay que dar valor también a eso. Ya han dado el paso más valiente, que es venir aquí. Ya ves, sí, luego ya todo es fluido. Dejarse llevar. Esa pregunta. Mira, yo no tengo lugar favorito, pero sí sitio donde lloré de emoción. Y fue en Caicoura, es un pueblecito súper chiquitito que hay en la isla Sud, y lloramos de emoción porque estábamos desayunando en frente de la playa. Uy, los patos. No están de acuerdo contigo. Nelson, tienes que decir Nelson. Nelson, miren. Estábamos desayunando en frente de la playa y de repente vimos una mancha negra enorme en la orilla. Y dijimos, ¿qué es eso? Y de repente no solo vimos la mancha negra, sino que un chorro de agua para arriba. O sea, era una ballena. Vimos una ballena nada. Cien metros de distancia, estaba por la orilla. Y muchos del fin. Porque no es que sea la orilla, sino que esa playa es súper profunda, por eso había una ballena. Y lloramos de emoción. Fue tan salvaje, tan emocionante, que no nos lo esperábamos. Fue muy guay. Yo mi momentazo en Nueva Zelanda, momentazo, no puedo decir un lugar específico porque no tengo un lugar específico. Hay increíbles. O sea, es ir por la cartera y te encuentras de repente una cascara increíble, un lago increíble. O sea, no puedo decir, no soy capaz de decir un sitio preferido, pero sí un momentazo. El momentazo para mí fue cuando, porque cogimos, no teníamos días, cogimos un helicóptero y volamos el Monkuk. Sí. Ese para mí, yo lloré en el helicóptero porque, de emoción, de guau, ¿qué estoy viendo? O sea, es una sensación increíble, que parece una turistada, pero recomiendo a todo el mundo que lo haga, que coja Bookme, es la página web, hay ofertas, y que coja un helicóptero y haga Monkuk. Merece muchísimo la pena. Es pasada. Lo primero que hacemos, enviamos un email, cuando sabemos que el estudiante llega, que va a llegar, escribimos un email, diciéndole, pues que el tema del banco, vamos a crear, creamos una cita con el banco, para sacar la cuenta bancaria, después de la cuenta bancaria, le ayudamos con el tema del número de la seguridad social, para poder empezar a trabajar aquí. También le damos información sobre alojamientos, que está bien de precios, para que los primeros días se queden. Todo eso es por correo electrónico, aún no los hemos visto. Transporte, también el tema del transporte, aunque bueno, aquí en Nelson, con bicicleta, te mueves en todos los sitios, es muy llano todo, o sea, bicicleta es perfecto, y puedes encontrar baratitas, y después las puedes vender, o sea, no hay problema. Sí, ¿y después? Sí, es un primer contacto por correo electrónico, para que puedan tener un sitio donde dormir los primeros días, que lo puedan buscar desde su país de origen, y luego una vez llegan aquí, ellos ya saben qué día vamos a quedar con ellos, si están muy cansados, o sea, si no están muy cansados, quedamos el primer día, y si llegan súper cansados, pues lo aplazamos hasta que estén un poco mejor, y entonces vamos al banco, el primer contacto es ir al banco y abrir la cuenta bancaria, entonces es algo como un poco de papeleo, como algo súper rápido, y les proponemos quedar un segundo día, o el mismo día por la tarde, ya un poco más de relax, que también ellos empiecen a tener dudas, porque a lo mejor en el primer momento no se les ocurre ninguna cuestión, y volvemos a quedar una segunda vez, normalmente siempre, y entonces ahí ya de relax, y ahí ya tienen muchas preguntas normalmente, respondemos todo lo que sabemos, ayudamos a... preguntas como tema del trabajo, es una cosa que también es importante, y que los estudiantes suelen preguntar, les damos unos tips, les damos algunas direcciones donde puedan buscar, incluso le pasamos un currículum de ejemplo, para que ya sea más fácil. También le decimos donde pueden contactar una línea telefónica, que normalmente ya lo hacen antes de venir, pero si no lo tienen también le... O sea, te refieres al número de... A la compañía para ir a buscar el teléfono. Bueno, todo lo que son los primeros pasos básicos, antes de empezar una vida en algún sitio. Y un mini-tour por Nelson. Y un mini-tour, porque es que son cuatro calles, tampoco. O pequeñitos. Mini-tour, no se puede llamar tour. ¡Corten! ¡Corten! Que vengáis y que os lo paséis muy bien. Que hay que disfrutar. Si lo estáis... Yo creo que... Esa es la frase, esa. Dila, dila, dila. Yo creo que si lo estás pensando, es porque realmente lo quieres hacer. Si no, no se te pasa por la cabeza. Así que si lo estáis pensando, pues... Pues venid. Y que aprovechéis ese miedo y esas inseguridades que hay al principio, las disfrutéis y os atreváis. Porque es que os cambia la vida. Es que hay un antes y un después. Y ya no solo por el inglés, obviamente, sino por todas las experiencias que vives, la gente que conoces, desetear de la mente... Es a nivel personal, de estar fuera de tu zona de confort. Son cosas que solo las experimentas si viajas. Sí, merece la pena. Totalmente. Muchas gracias, chicas. ¡Chao! 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 ¡Chao!